Bueno, pues estoy en este caso en las Islas Canarias, en la isla de La Palma y en Fuencaliente. Y aquí a mi espalda está el lugar en el que en el año 2006-2007 se encontraron con las exhumaciones, incluso anteriores a la Ley de Memoria Histórica, los restos de ocho personas de las trece, que se les llama así los trece de Fuencaliente, que fueron ejecutados justo después del comienzo de la Guerra Civil. Y concretamente, la primera de las exhumaciones, con un método muy artesanal, fueron del año 1994. Por tanto, estoy en el lugar en el que se produjeron las primeras exhumaciones de toda Canarias. Luego vinieron otras e incluso, repito, se hicieron sin tener todavía un marco legislativo, como era la Ley de Memoria Histórica del 2007 o la reciente Ley de Memoria Democrática del año 2022. Bueno, ha habido partidas del último año, del año 2023, y anuncio que en el próximo mes de mayo, sobre mediados del mes de mayo, vamos a realizar la Conferencia Territorial, para la distribución de los fondos del año 2024, presupuesto por los rogados, son tres millones de euros para las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, unos 60.000 euros aproximadamente, para, junto al gobierno autónomo y también el resto de las instituciones, decidir dónde van esos fondos, para seguir con el trabajo de las exhumaciones, donde podamos recuperar los restos de personas ejecutadas durante la Guerra Civil. Y en este caso, como dice la Ley de Memoria Democrática, cualquier víctima de la Guerra Civil. Lo que ocurre es que los que quedan en fosas son sólo del bando vencido, porque los del bando vencedor fueron todos exhumados durante los años de la dictadura. Y creo que además el día es relevante, porque ayer en la Eurocámara se debatía sobre las propuestas legislativas que algunas comunidades están aprobando, incluso en nuestro país, para derogar la Ley de Memoria Democrática. Y quiero ser absolutamente claro. Aquí fueron ejecutadas personas, hace años, en este mismo sitio que estamos hoy pisando, y lo que tenemos que hacer es devolver esos restos a sus familiares, a quienes queden de sus familiares. Junto a ello, restituir la verdad. Y es un acto de justicia, porque esto demuestra que realmente sí que hubo ejecuciones en aquellos días. Y sin embargo, hay comunidades que precisamente quieren todo lo contrario. No quieren ni que se restituya la verdad, ni que haya un acto de reparación, ni tampoco de justicia. Y por tanto, cuando hay derogaciones que ayer se debatían en la Eurocámara, que por ejemplo, igualan los 40 años de dictadura con los años de la Segunda República, que era un régimen democrático, lo que están haciendo es intentando hacer creer un bulo, una mentira, una falsedad. Porque no se puede unir 40 años de dictadura con ningún periodo democrático. Los periodos democráticos pueden tener sus errores, sus fallos, pero son fruto del sufragio universal, del voto en las urnas, de la voluntad, en este caso de las españolas y de los españoles, y no de un golpe de Estado militar, ilegal e ilegítimo, que lo que trajo fue 40 años de represión y de ausencia de libertades. Y eso es lo que están haciendo algunas comunidades, como la proposición de ley de la Comunidad Valenciana, o la proposición de ley de la Comunidad de Castilla y León, o la derogación de Aragón, que vuelvo a repetir, es inaudito, y ayer se debatió sobre esto en la Eurocámara, que Aragón haya aprobado una ley en la que elimina el homenaje a hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazi. Porque en toda Europa y en todo el ámbito internacional se condena todo lo que significó la vulneración de los derechos humanos, y la opresión y el exterminio de millones de personas, solamente porque pensaban distinto tenían otra religión, que fue lo que el genocidio de Hitler llevó a que todos pudiéramos ver que también fue restituir la verdad lo que ocurría en esos campos de exterminio. Bueno, la historia no se puede cambiar, pero lo que no podemos es vanagloriar, homenajear, o tener vestigios de quienes hicieron del uso de la fuerza un gesto de represión como en España durante 40 años. Y yo vuelvo desde aquí, desde Fuencaliente, en la isla de La Palma, y junto a quienes me acompañan, lanzarle un mensaje a los gobiernos del Partido Popular que están aceptando por imposición de Vox, pero aceptándolo sumisamente, que vuelvan a la senda que habíamos conseguido con esa ley de memoria democrática, con las aportaciones que quieran hacer, y con devolver a las familias los restos de quienes fueron ejecutados por una vileza que fue una guerra civil que partió la democracia en nuestro país y que no fue, no fue una guerra entre hermanos, fue un orden ilegítimo con el ejército y con Franco a la cabeza, frente a una democracia, con partidos políticos de toda índole, que fue la que decidieron en la Segunda República los españoles y las españolas.